Inexplicablemente, miles de familias mexiquenses continúan sin que sea atendida su solicitud de ayuda alimentaria que expusieron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, mediante la colocación de trapos blancos en sus viviendas, en señal de falta de alimentos por la contingencia sanitaria que ya dura más de cinco semanas. Estamos viviendo difícil por COVID-19. Señor presidente, te exigimos que los apoye el pueblo donde más necesita apoyo, despensa. No se vale que regalen despensa la gente lo que más tiene. La protesta que se replica a nivel nacional ha sido plenamente justificada, ya que los afectados son quienes no cuentan con un empleo formal o alguna de las 50 mil personas que lo perdieron y ahora literalmente comen agua con tortillas. Necesitamos apoyo porque no podemos salir a trabajar, aquí estamos en la casa y pues, ¿qué hacemos para comer si ya no tenemos? Por eso sí, necesitamos el apoyo de alguna despensa para lo básico, frijol, arroz, azúcar. Pese a que algunas organizaciones sociales y los gobiernos municipales de Chimahuacán y Extapaluca les han brindado apoyo, este no es suficiente, por lo que insisten en solicitar ayuda al gobierno estatal y federal que hasta ahora simplemente los ignora.